Con una calidad y estilo propio, Revelación Charcas Con una calidad y estilo propio, Revelación Charcas Con una calidad y estilo propio, Revelación Charcas Con unas estrellas me dicen, Corazón enamorado Ni el tiempo, ni la distancia podrán separarnos Cada vez llego al sitio, donde juraste amarme Tú me amas, yo te amo, enamorado estoy de ti Cada vez llego al sitio, donde juraste amarme Tú me amas, yo te amo, enamorado estoy de ti Música Noches pasan, días pasan, estoy pensando en nuestro amor Nadie podrá separarnos, nacimos para amarnos Noches pasan, días pasan, estoy pensando en nuestro amor Nadie podrá separarnos, nacimos para amarnos Y un saludo muy especial, para nuestro amigo Negrito Quibiel, y a toda la familia Ojeda Velasco Música